Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Hoy vamos a la clase número 2 de Aprender a Leer y a Escribir. Espero hayas tenido una buena semana y hayas conseguido todos los materiales que te indiqué en la clase anterior. En esta clase vamos a trabajar el nombre propio, vamos a hablar también de caligrafía, que te voy a explicar qué es, y vamos a hablar de cómo reconocer nuestro nombre en todas partes. Entonces, te invito a que tengas todo tu material listo en la mesa de trabajo. Pongas el celular acomodadito en algún lugar para que puedas estar viendo y escuchando la clase. Te voy a dar una recomendación. Cuando algo te parezca que no lo has comprendido, puedes parar el video, retroceder y volver a verlo. O ver todo el video e ir viendo luego parte por parte hasta que todo te quede muy claro. Puedes verlo las veces que quieras, no hay ningún problema con eso. Lo que yo necesito es que todas las indicaciones te queden claras. Así que voy a tratar de ser lo más clara posible en el sentido de que sé que estás trabajando solito o solita, o tienes algún apoyo, pero dentro de todo tú vas a hacer las cosas tratando de que me aparto y me salgo un poco acá, pero es para que pueda ver la pizarra. No es que me estoy saliendo de cuadro, ¿sí? Bien, lo que yo necesito es que tengas a alguien que te apoye y si no lo tienes, entonces vas a tener que estar conmigo durante la clase e ir parando para poder ver lo que yo te voy a indicar. Vamos a necesitar que sobre la mesa, en este momento, coloques la hoja en blanco y una hoja cuadriculada. Si tienes lápiz, por favor, sacas el lápiz, vamos a necesitar el borrador, todo lo que yo ya te pedí. Sé que te estás preguntando y por qué vamos a empezar con mi nombre. Yo te pedí en la clase anterior que le pidieras a alguien, estábamos pidiendo, yo les pedí y ustedes pidieron, y que le pidieras a alguien que te escribiera tu nombre. Es decir, que en alguna parte de todo este material, tú tienes el nombre, tu nombre por ahí para ver. Te voy a explicar algo que es importante porque muchas personas te van a decir, esa mujer que te está enseñando no sabe o te está enseñando algo que no es correcto. Te cuento. No te voy a enseñar como te enseña todo el mundo con el alfabeto y enseñándote letra por letra, una por una y aprendámonos el A, B, C, D y el A, I, O, U, nada de eso. No te voy a enseñar así. Claro que vas a aprender las letras. De hecho, yo te pedí un alfabeto, recuerdas, donde tienen que estar todas las letras. Eso también tiene que estar contigo ahora, pero no vamos a hacerlo de esa manera. Hay muchos estudios científicos, todo esto se va modernizando y se van aprendiendo cosas, y se descubrió que los seres humanos no aprendemos por pedacitos. Cuando tú eras bebé, has visto bebecitos que están aprendiendo a hablar, tú te has fijado que a ellos les dicen que digan la palabra. Diga mamá, diga papá, pan, agua, beso, y les enseñamos palabras completas. Porque los seres humanos escuchamos, asociamos y repetimos. Así somos. Bien, en la escritura pasa lo mismo. Entonces, vas a escribir la palabra completa. Y la primera palabra completa, que nos gusta a todos, es nuestro nombre. Así que la clase número dos va orientada a que trabajemos el nombre, el nombre propio. Yo voy a trabajar con mi nombre, pero obviamente cada uno de ustedes está trabajando con el suyo. Y ahí voy a ir explicando una a una las partes y cómo lo vamos a desarrollar en el papel. Ahora sí, nos vamos a sentar y vamos a trabajar. Te dejé en la clase anterior la tarea de que le pidieras a alguien que te escriba el nombre, tu nombre, en un papelito. Bien, este es mi nombre. Mi nombre lo voy a poner acá. Voy a poner el alfabeto que te pedí que consiguieras, el abecedario. Mira, este es el mío. Te lo enseño. Aquí tiene las letras A, B, C. Y acá tiene las vocales. Este, el mío es así. Y aquí tiene para escribir la letra de una forma y de otra. Son la misma. Una es mayúscula y la otra minúscula. Todo esto lo vamos a aprender juntos. Bueno, este es el mío. Probablemente tú conseguiste otro y no se parece al mío, pero no te preocupes. Tiene exactamente lo mismo. Letras. Entonces, ponemos acá el nombre. Vamos a poner el alfabeto. Vas a sacar página blanca. La página blanca que yo te pedí. Vamos a usar una página blanca. Y la vas a poner acá. Esto tienes en tu mesa de trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer es ver esta letra. La primera letra que tiene nuestro nombre. Y vamos a escribirla en el papel en blanco. Aquí. Vas a tomar esta misma letra, la primera, y la vas a escribir. Para que se vea, porque seguramente no se va a ver el bolígrafo. Entonces, yo lo voy a hacer con esto, pero tú lo puedes hacer con un lápiz o con el bolígrafo. Entonces, vamos a agarrar la primera. La primera letra. Esa es la primera letra de mi nombre. Yo tengo que reconocer mi nombre en todas partes. Ahora voy a escribir la segunda letra. Despacio. No te va a salir tan bonita la primera, pero tú igual lo pones. No te preocupes. Si puedes, pausa el video. Vamos a pasar cada una de las letras para acá. Si yo voy muy rápido para ti, tú detienes el video, haces la letra y luego continúas. Paso la otra. Ahora voy a hacer un punto, otro punto y otro punto. ¿Esto qué significa? Que voy a escribir tres veces mi nombre. Voy a repetir esto acá. Voy a volver a escribir mi primera letra. Aquí también y aquí también. Vamos a escribir todo el nombre tres veces. Esta es una actividad que tienes que hacer porque tu nombre debes reconocerlo y empezar a escribirlo siempre. Cada vez que hagamos una tarea, yo necesito que tú escribas tu nombre en una esquinita. Todo esto tiene que tener tu nombre. Entre todas las actividades que vas a hacer. Cada que me mandes una fotografía al grupo que yo te estaba comentando, me tienes que mandar la tarea y tu nombre escrito en una esquinita. Siempre. Así que esto es una de las actividades que te queda para hacer para la próxima clase. Si no te queda clara la indicación, repite por favor esta clase. Retrocedes y lo vuelves a ver. El siguiente ejercicio de trabajo vas a necesitar una revista vieja. Y en la revista que encuentres vamos a buscar letras. Así letras. Así letras grandes. Y con el nombre que yo tengo, que me hicieron con este papelito, yo voy a buscar mi primera letra en la revista. Mira, aquí encontré mi primera letra, que es la A. Entonces la voy a encerrar en un circulito. A. Aquí hay otra A. Y la encierro en un círculo. Y voy a buscar si están las otras. Me fijo una por una. ¿Esta se parece? No. ¿Esta? No. 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 Muy bien. Aquí no hay más letras que se parezcan a las de mi nombre. Sigo buscando. Aquí tengo A. Pero esta ya la había encontrado. Ah, mira, aquí hay una L, que es la de mi nombre. Entonces esta también la vamos a encerrar. Y vamos a hacer ese juego en la revista buscando las letras de nuestro nombre en la revista hasta que encontremos más letras. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque esto nos ayuda a identificar. Mira, aquí hay una D, que es la de mi nombre. Y yo voy encerrando todo. Aquí está la B. La B de Alba. Muy bien. Sigo buscando. Aquí está la L. Necesito encontrar otra A. Este ejercicio lo vas a hacer con la revista o periódico. Lo que tengas a la mano. No es necesario que sea revista. Si tienes periódico, bueno, en un periódico encuentras un montón de letras y tienes que ir viendo página por página. Este ejercicio es muy entretenido y te va a servir para ejercitar y reconocer tu nombre en todas partes. Esta es la tarea número 2. Te pedí también una página cuadriculada para trabajar. Esta página cuadriculada, vamos a quitar esto para que no te me distraigas. Esta página cuadriculada nos va a servir para trabajar la caligrafía. ¿Qué es la caligrafía? Caligrafía es el dibujo que nosotros hacemos de las letras. Entonces, obvio que vas a tener algunas situaciones ahora que estás trabajando con el lápiz y probablemente te duela y te va a doler acá. Porque cuando tomamos el lápiz, hacemos así la mano. Entonces, duele aquí. Por eso, yo recomiendo que si no tienes lápices así delgaditos, puedes conseguirte crayones gordos. Los crayones gordos son más anchos, obvio. Entonces, esos hacen que no tengas la mano tan como encogida y no te va a doler. Es importante que tu manita no te duela. También es importante la postura. Ambas manos deben quedar apoyadas en la mesa. De esta forma, así. No va a quedar una mano volando. Las manos tienen que estar puestas en la mesa. Este ejercicio de postura es para que estés cómodo, estés cómoda. No vas a estar escribiendo en el aire. Tiene que estar la página, el cuaderno en una mesa y nosotros debidamente apoyados. Los codos no están volando. Están sobre la mesa. Mira cómo tomo el lápiz. Queda en medio aquí para escribir de esta forma. Porque si lo tomas así, lo vas a agarrar con mucha presión y no vas a escribir con comodidad. Así que recuerda que tienes que hacer el ejercicio de agarrar correctamente el lápiz. Acá arriba, en alguna parte de este video, te voy a dejar el enlace para un videíto que yo preparé, que es para niños, pero sirve igual para adultos, donde enseño cómo tomar correctamente el lápiz. Ahí vas a encontrar varios ejercicios. Tienes que hacer esos ejercicios para que tu manita se acostumbre. Pero el ejercicio que vamos a hacer hoy de caligrafía es para mejorar el trazo, que la mano se afloje, que no esté dura. Este ejercicio lo vas a hacer tres veces. Mira, vamos a hacer un punto aquí, espero que se vea un punto aquí, como que estamos haciendo triángulos. Lo vamos a hacer de otro color y luego, con otro color, vamos a unir los puntos. Así, así, así. ¿Te fijaste? ¿Viste qué bonito? Bien, dijimos que lo vamos a hacer tres veces. Significa que vamos a puntear y a unir. Esto sirve para que tu mano se afloje, para que puedas escribir y no te duela, porque a partir de todas las clases que vienen, vas a estar escribiendo mucho. Así que vas a empezar a hacer este ejercicio de unir puntos. ¿Ves? Esta es la tarea número tres que te queda para la próxima clase. ¿Qué te pareció la clase? Seguro que te gustó. Nos vamos a encontrar en la próxima. Tienes que hacer las tareas, tienes que tener todo listo para que cuando nos encontremos, hayamos avanzado bastante. Gracias por estar ahí. Te cuento una cosa antes de finalizar. En el primer comentario de este video, vas a encontrar un enlace. Le vas a dar clic. Y cuando le des clic, te va a mandar a un lugar en Facebook. Es un grupo. Un grupo privado. Un grupo que solo voy a ver yo. Y que solo van a ver los que estén aprendiendo a leer y escribir. En ese grupo me puedes mandar la foto con los avances que tú vas logrando. Con todo lo que tú vas haciendo, me vas a mandar las fotos ahí. Te repito, eso solo lo voy a ver yo. Porque es un grupo privado. Solo yo le voy a dar permiso a las personas que van a entrar. No va a entrar nadie más. Nadie más va a ver tus avances que no sea yo o tus compañeros. ¿Por qué necesito ir viendo un poco las fotos y eso? Bueno, para poder ir haciendo algún tipo de devolución. E irles corrigiendo algo en el proceso cuando nos encontramos en las próximas clases. Así que abajo en el primer comentario hay un enlace. Le vas a dar clic. Te va a mandar a una página en Facebook. Tú le das unirse. Que alguien te ayude. Te unes. Y yo voy a estar esperando ahí los avances que ustedes me envíen de cada una de las clases. Ahora sí me despido y nos encontramos en la próxima. Que estén muy bien. Chao. Para ir al primer video de este curso, debes darle clic a la imagen que tiene fondo rojo.